¡Hey! ¿Qué onda mi banda? Otaku, ya huele a Pumpkin, ya son aires de Jack, esqueletón de películas de terror, de Pan de Goyo y Pan de Rengoku porque ya estamos en la temporada de otoño, así que hoy te traigo los estrenos de anime más esperados de esta temporada, otoño 2024. Así que eres de los que se desvela viendo anime a las 3 de la mañana, como yo, prepara tus papitas porque esto se va a poner suculento. Y arrancamos con la segunda temporada de Blue Lock, así es, empezamos muy pamboleros para todos los que les gusta el fútbol, como a mí, pues tenemos la segunda temporada de Blue Lock que abarca uno de los arcos más esperados, que es el partido contra la Sub-20 de Japón. Aquí si no eres el mejor delantero, básicamente estás eliminado, cancelado, figurativamente, claro. Este anime es como unos super campeones, pero pues más envidiosos, aquí literalmente no tienes que pasar el balón, tienes que marcar muchísimos goles porque ese es el objetivo, el señor Ego busca al mejor delantero de Japón para que en un futuro Japón sea la selección campeona del mundo. Y esta temporada las cosas se van a poner aún más tensas porque se viene el partido, como ya lo mencionamos, contra la Sub-20 de Japón. Y si no has empezado a verla, ¿qué esperas? Porque te vas a perder de grandes goles, muchísimas jugadas muy buenas, traiciones y sobre todo muchísimo, pero muchísimo Ego. Es más, los partidos están mejor que los del Mazatlán contra el Puebla Papa. Es más, estaría épico que un partido de Blue Clock sea narrado por Cristian Martinoli y el Dr. García. ¿Qué no? Y pues si, la neta creo que con esto me siento más futbolista y más activo, aunque pues vea las cosas desde un sillón. Y por fin, Dragon Ball regresa. Un anime de Dragon Ball, por fin, por fin, gracias a Dios. Lamentablemente, no es la continuación de Super, es Dragon Ball Diamond. Porque claro, nunca es suficiente Dragon Ball para nadie. Es más, en unas semanas también se estrena el Sparking Zero, un juego que es básicamente el sucesor espiritual del Budokai Tenkashi. Pero bueno, esa no es la noticia. En esta ocasión, Goku y los Guerreros Z regresan, pero como niños. De verdad, o sea, Kira Toriyama, que en paz descanse, señor Sensei. Te extrañamos mucho y te creemos mucho, pero es en serio. Goku en forma de niño. Y eso ya lo habíamos visto con Dragon Ball GT, pero... Pero bueno, promete estar muy bueno este anime de Dragon Ball Diamond. Aún así, el poder de la nostalgia juega muchísimo, pero vamos a estar ahí pegados a la pantalla. Porque básicamente, y lamentablemente, y tristemente también, es la última obra de Akira Toriyama. Y lo bueno es que no hay un manga atrás, así que no nos vamos a explorar con nada. No vamos a saber qué va a pasar, sino hasta la siguiente semana que haya un capítulo en emisión. Así que ahí vamos a estar pegados. Y yo siento que sí promete mucho este nuevo anime de Dragon Ball Diamond. Aunque la verdad, espero que en esta ocasión las peleas no sean tan, tan largas como en Namikosein. Que prácticamente eran 5 minutos y durarán como 300 capítulos. Si no, pues literalmente no llego hasta Navidad. Y continuamos con uno de los animes más esperados. Estamos hablando de Dan Dan Dan. ¿Qué producción? Suena el opening que está muy épico. Épico. No sé qué hace Creepy Nuts, que hace puros openings épicos y virales. Les prometo que en la canción, bueno, el opening de Dan 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 va a ser viral. Solo dejen que salga. Ok, si no conoces este anime, siéntate bien en la silla. Prepárate porque vas a escuchar una reseña de lo que se viene. Mezcla de acción. Fenómenos naturales y aliens, fantasmas y cosas muy bizarras. Es prácticamente Dan Dan Dan. Literalmente te vas a preguntar si todo lo que está pasando es real. Y si no te tomaste alguna sustancia rara. Es como si mezclaras... It's all your things. Alien. Jojo Bizarre. Y todo esto tuviera un hijo. Básicamente esto es Dan Dan Dan. En serio, Dan 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 es tan épico, pero muy random, que estarás viendo una pelea súper buena, súper chingona. Pero aparece un chiste muy bizarro que vas a decir, what the fuck, qué chingados estoy viendo. Pero oye, eso es lo bueno, que es diferente al resto. Vamos a darnos un descanso de tanta acción, de tanta locura, de tantas transformaciones de fútbol y de cosas tan bizarras. Vamos a irnos con Blue Box. Aquí no vas a ver peleas, aquí no vas a ver cosas de acción, sino el amor. Ay, el amor. Este anime es una mezcla de deporte y romance juvenil. Es como si tú, 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 tú que me estás viendo, hubieras tenido las agallas de declararte a tu crush de la prepa. Básicamente es una mezcla de Haikyuu con July en April y así nace Blue Box. Eso sí, te advierto una cosa. Si te encanta mucho esta obra, si le vas agarrando cariño, va a pasar algo. Algo que seguramente también te pasó a ti. Sí, sí, a ti. Que no te declaraste a tu crush. Vas a decir, Taiki, ¿por qué carajos no te declaras ya a la morrilla? Pero bueno, ¿qué le hacemos? Es un drama romántico. Para los veteranos del anime, los old school, los niños de los 90 que ya no son tan niños y ahora trabajan como hudines o tal vez no, pero ya trabajan, es el remake de Ranma en medio. Ranma otra vez, sí amigo, Ranma otra vez, pero con una animación más contemporánea con calidad HD 4K. Ranma, el chico que se transforma en chica cuando toca el agua fría, regresa otra vez para meterse en problemas. Como te lo dije, este remake promete darte lo mejor de la animación moderna, pero con las historias que ya llegaron acá, al Kokoro. Además, yo lo veo bien, porque así las nuevas generaciones van a conocer animes old school que son prácticamente cultura general. Para los que extrañan ver espadas gigantes, explosiones, peleas súper épicas y Shinigamis, pues regresa el señor Kachigo con la tercera temporada de Bleach. Bueno, la tercera temporada de Thousand Year Blood War. ¿El para qué cosa de quién? Aquí las cosas se están poniendo tensas, duras, pero épicas, con muchas peleas, pero con momentos que te van a decir, es en serio, es en serio. De hecho, los fanáticos de esta obra dicen que esta parte es de las mejores de todo el manga, así que pues por fin la vamos a tener animada. Así que si pensabas que Ichigo ya lo había dado todo, pues estás en un completo error, porque esta temporada, de verdad, te juro, te juro que va a estar súper épica. Además, vamos chicos, es Flich, si hay peleas, gritos y explosiones, creo que vamos por buen camino. Oh sí, ReZero está de vuelta con una tercera temporada, y si pensabas que Subaru ya había sufrido demasiado, pues déjame decirte que te tienes que esperar a esta tercera temporada. Esto es como la vida misma, cada vez que dices, bueno, algo malo no puede pasar, ¡pum! Pero pasa algo malo, de verdad, algo malo, como lo digo, es la vida misma, prácticamente, no sé, yo creo que lo atraes, atraes las cosas malas cuando dices, oh, todo está bien, nada malo puede pasar, pues pasa. Si te gusta la fantasía, el suspenso, un poco de acción y ver gritar a Subaru, ¿por qué a mí cada dos capítulos? Pues esta temporada es para ti. Subaru, amigo, te entiendo, prácticamente yo me pregunto esto diario. ¿Por qué a mí? Y cerramos con el más perrón aquí. Que soy el más perrón aquí. Naruto, Naruto Shakuden por fin, por fin, por fin tiene doblaje latino, ya está prácticamente a nada de estrenarse. Si todos esos momentos épicos que hemos visto en edits, en el mismísimo Netflix y Crunchyroll en japonés, la pelea contra Pain, la pelea contra Obito, Madara, por fin, por fin la vamos a tener en latino. Es más, quiero confesarles algo, yo dejé de ver Naruto por esa misma razón, porque ya no avanzaba Naruto, literalmente lo repetían en Cartoon Network o donde lo transmitieran porque no estaba doblado en latino. Y por fin, después de tantos años, por fin tenemos a Naruto latino. Bueno, no a Naruto latino no, Naruto doblado a latino. Es más, acabo de recordar que las peleas contra Pain la veía con edits de In The End o con Ever Raid. A grado de que así abandoné Naruto, ya solo lo veía en edits y ya. Y sí, cuando escuchemos a Naruto otra vez en latino, creo que va a venir un golpe de infancia aquí. Y no estoy llorando, tú estás llorando. Y bueno, estos son los estrenos más importantes de la temporada otoño 2024 del anime. ¿Y cuál es el que más te esperas? ¿Cuál es el que más te emociona? Déjamelo aquí en los comentarios porque pues quiero echar chisme contigo. Si te gustó el video, ya sabes qué hacer. Dale like, suscribirte, activar la campanita y compartir este video con tu pana otaku que te va a acompañar en esta temporada de otoño 2024. Así que nos vemos en la próxima, mi bandita otaku.